¿Cómo veía la macroeconomía en general y un poco adentrarse a la macroeconomía? ¿Cómo veía la macroeconomía en general y un poco adentrarse a la macroeconomía? ¿Cómo veía la macroeconomía en general y un poco adentrarse a la macroeconomía en general y un poco adentrarse a la macroeconomía en general? Bien. Primero, un gusto poder estar conversando con ustedes y un saludo a todos los socios, socias de la Fundación y toda la cadena tan importante para la Argentina como es la cadena textil e indumentaria y todos sus rubros. La verdad que es un sector que ha sido muy golpeado durante los últimos años y que vemos hoy con mucha alegría que se está levantando y que buena parte de las políticas implementadas dando resultados esperados. Dicho esto, el comentario que me gustaría hacer sobre la pregunta es que efectivamente Argentina tiene un problema cíclico donde la falta de divisas condiciona el crecimiento a largo plazo y esto se manifiesta de manera regular por diferentes problemas. Hay problemas que tienen que ver con la estructura productiva y otros que tienen que ver con la macroeconomía. En la macroeconomía tiene que ver también con las características de nuestra moneda, la necesidad de fortalecer mecanismos de ahorro en pesos y otros mecanismos que está trabajando el Ministerio de Economía y el Banco Central. Desde lo que nos toca específicamente en este ministerio, bueno, tenemos una estructura productiva con ciertos niveles de desequilibrio donde conviven sectores de alta productividad con plantas modernas, con otros más heterogéneos. Muchas veces no está del todo bien integrada la actividad primaria con la industrial, la tecnológica, los servicios. Entonces, es un país en ese sentido un poco extraño, donde de repente uno encuentra procesos productivos muy evolucionados que conviven con unas formas, o faltantes, muy claros, muchos sectores donde hay cuellos de botella, debilidades en el abastecimiento, problemas de productividad. Así que nosotros pensamos que es fundamental que Argentina, para poder crecer, modifique la estructura productiva. Es como una situación que se va retroalimentando. Si nosotros logramos una estructura productiva mucho más integrada, más tecnológica y que haga un aporte positivo en términos de dólares en la macroeconomía, bueno, esa macro va a ser más sostenible, va a empezar a evitar estos ciclos permanentes, donde la falta de dólares condiciona el crecimiento, y esa macro más estable al mismo tiempo va a retroalimentar, va a crear condiciones de mayor estabilidad que van a retroalimentar la inversión productiva. Entonces, es un proceso que no tiene una secuencia, no es que primero viene una cosa o la otra, son las dos cosas al mismo tiempo que tenemos que trabajar. Y de este Ministerio, desde el primer momento, de la gestión, apuntamos en esa dirección. ¿Qué significa esto? Fortalecer capacidades exportadoras para el país, por un lado, y todo lo que se pueda producir en Argentina, con buenas condiciones de competitividad, con buenos precios, hagámoslo. No nos perdamos la oportunidad de cuidar a nuestros productores. Por supuesto que es una condición competitiva, la idea es que puedan producir, abastecer el mercado interno, las exportaciones, con productos buenos, de buena calidad, de buenos precios, y ahí estamos también trabajando con herramientas, como lo es el crédito, tasa subsidiada, lo que significa administrar el comercio exterior, lo que significa el desarrollo de proveedores locales con toda la integración en las cadenas productivas. Así que ese es el camino. Es un camino complejo, que requiere mucha política industrial, mucho diálogo con los sectores de la producción y el trabajo, y por eso la mesa del acuerdo económico y social, que no es una mesa de contención, no es una foto, es una metodología de trabajo. Es el camino que entendemos que hay que implementar para llegar al desarrollo. Y desde su óptica, como nuestra platea, usted sabe que son todos empresarios, hay mucha gente en este momento que nos está siguiendo. ¿Cómo es su óptica para que nosotros cada vez más agreguemos contenido nacional y salgamos un poco, también favoreciendo este tema de la falta de divisas, si nosotros logramos cada vez más sustituir importaciones? ¿Cómo ve usted que el empresariado argentino puede contribuir a eso y de qué manera, no? Bueno, su contribución es fundamental y eso es tratar de hacerlo, como decía antes, con las mejores técnicas productivas posibles y buscando calidad y buenos precios. Eso es lo que nos va a garantizar que esto sea sostenible en el tiempo. Argentina tiene cientos y cientos de empresarios que tienen estas posibilidades. Lo que necesitan es justamente, primero señales claras, que son las que hemos dado, que nos interesa la industria, que nos interesa la política industrial y que implementamos desde el día uno diferentes medidas. También que cuando nos tocó administrar una de las peores crisis internacionales de la historia, como es la crisis del coronavirus, actuamos con rapidez, pusimos en marcha el ATP y ese ATP permitió pagar la mitad de los salarios de la mitad de los trabajadores formales de la Argentina. Y esto significó probablemente el programa de producción y empleo más grande de la historia del país, porque era una crisis justamente totalmente atípica y necesitaba un instrumento diferente que hemos trabajado desde el gobierno. Entonces, primero son las señales claras de protección, de cuidado y de una búsqueda de competitividad en el sector industrial y con medidas concretas. No es solamente hacer una mesa, sino que es decir, bueno, hay proyectos de inversión, acá hay financiamiento, tasas subsidiadas, hay una cadena productiva que requiere proveedores locales, bueno, acá hay financiamiento, aportes no reembolsables, el apoyo del INTE, diferentes sectores para darle más capacidad técnica a esos productores nacionales. Es trabajar con la cadena completa, es por ejemplo, cuando nosotros veíamos en el sector automotriz, a modo de ejemplo, un sector que venía, bueno, totalmente postergado en materia de política industrial. Lo que veíamos es autos en Argentina, cada vez con menos contenido nacional, con falta de proyectos exportadores, salvo excepciones muy puntuales. Esto lo hemos cambiado de raíz. Hoy los proyectos que se han anunciado en el sector automotriz en los últimos meses, son proyectos que, punto uno, tienen una mayor orientación a la exportación. Van a generar un intercambio comercial más equilibrado y más forral en materia de divisas. Y en segundo lugar, el desarrollo de los proveedores, porque como todos sabemos, un auto en definitiva es el ensamble de decenas y decenas de partes, piezas y componentes. Y si se descuida o se olvida la industria nacional, ese auto nacional termina siendo una especie de ensamblaje de partes importadas. Entonces teníamos autos cada vez con menos contenido nacional. Había algunas pocas fábricas con contenido nacional del 42% y otras que iban al 20, al 15, al 10 o menos. Y eso no nos sirve como país. Eso es menos trabajo en el país, menos producción y más desequilibrio de divisas. No lo podemos sostener. Aunque alguno dijera, no, pero eso es mejor productivamente. Eso no lo compartimos porque es menos trabajo nacional, menos desarrollo tecnológico. Pero aunque alguien lo compartiera, decía, no, no tenemos las divisas para sostentar ese modelo productivo. Entonces, esto ha sido cambiado completamente. ¿Por qué? Porque trabajamos en este diálogo, en un acuerdo social con ADEFA, que son las terminales, con ADIMRA y AFAC, que son las empresas autopartistas, y con los sindicatos, con ESMATA y UOM, que entienden perfectamente esto. Porque ellos también quieren que se produzca más en el país, con más contenido nacional, de modo tal que haya más trabajadores del sector involucrados, con mejores salarios. Y esto se hace trabajando, ¿no? Acá hay una idea que a veces se quiere instalar de que la política industrial es algo del pasado, que ya eso es algo del siglo XIX, el siglo XX. Habrán escuchado, ¿hasta cuándo vamos a hacer política para sostener a sectores industriales viejos? No, eso no es así. Yo les pido a los que piensan eso que revisen lo que hacen los países europeos en materia de política industrial, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Corea, lo que hace China, los países que son los grandes pilares del desarrollo industrial mundial. No es que esto se termine en un momento, esto es permanente. Lo que sí hay son cambios. Hoy hablamos de políticas industriales 4.0, hablamos ya de incorporar tecnologías y economía del conocimiento en diferentes sectores industriales. Entonces, por supuesto, hay actualizaciones, hay nuevas visiones, pero la política industrial está más vigente que nunca. Y bueno, por último, para cerrar este tema, un problema que tenemos hace ya mucho tiempo en la Argentina, que todos sabemos que nuestra economía es una economía bimonetaria. ¿Cómo salimos, Ministro, de esa lógica ilógica? Es un problema que tiene varias décadas de existencia. Creo que los que tienen más edad que yo lo vivieron, los que tienen más edad habrán escuchado hablar de, en mi caso de mi madre, hablar del Rodrigazo, la hiperinflación del 89, de 1990. Hay un problema, digamos, de largo plazo vinculado a nuestra moneda, que es un tema que el gobierno está comenzando a trabajar, con acciones del Ministerio de Economía y del Banco Central, va a llevar tiempo. Así como les digo, por ahí en pocos meses logramos poner nuevamente en marcha la política industrial y tenemos autos con más contenido nacional y se ha revitalizado, por suerte, la cadena textil e indumentaria. Vemos que son fábricas, muchas que estaban con bajo nivel de actividad. Hoy, nuevamente, usando su capacidad productiva más a pleno y la maquinaria agrícola con su producción ya comprometida por los próximos meses. Así como esto por ahí lo podemos poner en marcha con más velocidad, este problema de la economía bimonetaria lleva más tiempo. Y creo, ahí sí, que la mesa del acuerdo social es muy importante para poder establecer pautas, para poder trabajar sobre la inflación, que es un problema importante que tenemos. Este año vamos a terminar con una inflación que va a rondar entre 18 y 20 puntos menos que el año pasado. Es una buena noticia. Hemos logrado bajar la inflación, pero falta mucho todavía. Nadie puede estar conforme con estos niveles de inflación. Tenemos que avanzar varios pasos más. Y eso es un trabajo coordinado, que es política monetaria y fiscal, por un lado, que es lo que es el Ministerio de Economía, el Banco Central, y también políticas de ingresos, de concertación entre sindicatos, trabajadores y empresarios. Son varios los temas que tenemos que trabajar. E insisto, creo que el diálogo y la concertación son el camino adecuado, pero va a llevar tiempo. Yendo un poco más a lo nuestro, que es la industria, los últimos datos del INDEC indican claramente que la industria se empezó a recomponer en los últimos meses. Sin embargo, todavía hay sectores que están un poco más rezagados, que les cuesta un poco más. ¿Qué están pensando para esos sectores que vienen un poco más atrás en esta evolución? Bueno, lo que tenemos hoy es una recuperación muy clara, pero también heterogénea. Lo acabas de explicar muy bien. Tenemos, por un lado, sectores que están padeciendo las consecuencias de la crisis del coronavirus. Algunos, muchas, porque todavía su demanda no termina de reactivarse. Otros sectores están reactivados, pero también tienen dificultades. Seguramente muchos de los que están en esta conferencia lo deben vivir. Muchas empresas tienen 20, 30% de su personal de licencia porque es personal de riesgo o porque tuvieron un contacto estrecho y la industria que ha tenido un comportamiento ejemplar, que ha aplicado rápidamente los protocolos, hace una tarea muy importante de prevención, digamos, separando a las personas de riesgo, evitando contagios. Ha sido parte de la solución del problema del coronavirus. Así que, dicho esto, está claro que hay empresas que por ahí pueden producir una X capacidad productiva, pero si tienen 30% de personal en licencia, no están, pueden usar plenamente su capacidad, con lo cual también eso limita la reactivación. Es lo que nos tocó, es lo que nos tocó y yo por suerte agradezco el esfuerzo que hemos realizado en conjunto porque permitió que después de un mes de abril que fue durísimo, durísimo hace falta que se los diga a quienes están aquí viendo la conferencia, lo que significa no haber estado en muchos casos con producción cero, con caída de facturación. Bueno, creo que entre la ATP, los créditos, el esfuerzo que hicieron las propias plantas y después la reactivación, primero que arrancó tenuemente en mayo, junio y se fue consolidando sobre agosto y septiembre, bueno, hoy hay niveles de producción que ya son superiores a los del año pasado. ¿Qué estamos previendo? Por un lado, continuar con el ATP hasta fin de año para los sectores críticos, sobre todo turismo, gastronomía, los sectores más afectados por el coronavirus. Continuar también para todos los sectores, incluyendo los no considerados críticos con los créditos subsidiados, esto es un mecanismo que aparte tiene una gran ventaja que es que le estamos proponiendo a las empresas que tomen el financiamiento con tasa subsidiado y que si en el futuro, el año que viene, recuperan o incrementan el empleo, eso le va a permitir reducir aún más la tasa de interés e incluso el capital. En el extremo, si el crecimiento del empleo es muy grande, no van a pagar nada en varias de las cuotas de ese crédito, es decir, se puede convertir ese crédito en un subsidio, eso es también un mecanismo, un aliciente para la recuperación. Y vinculado a esto, el plan de reactivación financiera PYME, que anunciamos hace pocos días en Urling, hemos encontrado el presidente, también en un sector industrial que se está recuperando, es un plan de reactivación que tiene tasas subsidiadas, financiamiento con tasas de 18% para micro y pequeñas empresas y el 24% para PYMEs, fortaleciendo también el caso de PYMEs exportadoras, una subsidio adicional de 2 puntos más y PYMEs lideradas por mujeres, un punto más de subsidio de tasas porque también queremos trabajar en incorporar más activamente a las mujeres en el mundo de la producción, del trabajo, es una agenda también que es muy importante incluirla en el desarrollo industrial. Así que insistimos, subsidio de tasa, comercio más administrado, buscando obviamente cuidar la inversión nacional, el trabajo que estamos realizando en desarrollo de proveedores y otros instrumentos que iremos calibrando y denunciando en los próximos meses donde insisto, nuestro trabajo es simultáneamente el paquete pandemia que se va reduciendo obviamente porque se reactiva, el paquete de reactivación y el paquete de desarrollo, son estas mesas sectoriales y todo el trabajo en nuevos sectores y nueva economía que estamos implementando. Una cosa importante para nosotros es, la Argentina evidentemente necesita exportar más, acceder a nuevos mercados porque eso es lo que usted bien marcaba, que es virtuoso con respecto al ingreso de divisas, sin embargo los mercados mundiales son vendedores y no compradores y en general oponen muchas restricciones al comercio internacional. ¿Cómo hacer para acceder a esos nuevos mercados sin que eso nos implique a nosotros en las negociaciones internacionales, perder grados de libertad y a veces fagocitar al deterioro de algún sector productivo? ¿Cómo ve este tema, Ministro? Bueno, nuestra visión es absolutamente pragmática, nosotros tenemos una mirada del comercio internacional donde el objetivo fundamental es que Argentina se inserte más activamente y esto significa exportar más y también obtener los insumos necesarios, las tecnologías y también aquellos bienes finales que el país no puede producir que son muchos. Esta idea de Argentina como una economía cerrada creo que no es correcta, nuestra fuerza política siempre ha alentado esta inserción internacional y si uno mira de hecho el momento de mayor comercio internacional de Argentina fue el año 2011, ese fue el pico, el último gran momento de comercio internacional de la Argentina, luego vino un momento de relaciones de caída en términos generales, por un estancamiento. Dicho esto, este es un mundo donde la etapa que estamos viviendo no es la del auge de la globalización, es la del malestar en la globalización. ¿Qué significa esto? Bueno, que obviamente es un mundo globalizado, pero hay más tensiones. Creo que esto es lo que no entendió o no quiso entender el gobierno anterior, que actuó de manera absolutamente dogmática, pensando que este era el mundo de 1990 después de la caída del muro de Berlín o del 2004 con el previo inicio del auge de los commodities. Es un mundo más complejo y peor aún en un escenario como este, donde estamos teniendo caídas del comercio mundial en torno al 10%. Y bueno, esperemos que el año que viene esto se pueda ir recuperando en base a que se disipe la incertidumbre que ha generado el coronavirus. Dicho esto, ¿qué significa esto? Bueno, que tenemos que trabajar en los incentivos al mundo exportador. El mes pasado hemos implementado una readecuación que nos llevó mucho tiempo, un trabajo muy bueno, muy minucioso, que hizo la Secretaría de Industria y también en colaboración con el Ministerio de Economía, donde lo que hicimos fue readecuar 5.000 posiciones arancelarias, modificando los derechos de exportación y los reintegros. Esto implicó llevar a derechos de exportación cero, a muchos bienes finales, uno intermedio en el caso de los bienes intermedios, y aumentar los reintegros de exportación, y adecuarlos, porque estaba todo al revés, en el mundo al revés los incentivos que había en el esquema anterior. Había más reintero de exportación a las materias primas industriales que a los bienes intermedios o a los bienes finales, cuando en realidad lo que uno busca incentivar con este tipo de mecanismos es más agregación de valor, buscar exportar, en el caso de esta cadena, ropa de diseño, de mayor calidad, buscar efectivamente ser más competitivos y agresivos, donde tenemos justamente más agregación de valor. Y esto lo hemos implementado a principios del mes de octubre, después de varios meses de trabajo muy intenso. Vemos resultados, lo charlamos cotidianamente y muchas empresas nos dicen, bueno, con esto puedo ser un poquito más agresivo en las ofertas, entrar en ese mundo que bien describías de las dificultades, de un mundo que todos quieren vender más. Esta idea que nos plantea alguno, bueno vos, abrí tus mercados, entregá tus mercados y el otro te va a entregar el de ellos. No, no es cierto. Si uno entrega a su mercado, entrega a sus mercados y nada más. No hay contrapartida automática. Entonces es un trabajo donde por supuesto queremos ser cada vez más abiertos, sin ingenuidad. Obviamente trabajando para que nuestros productores nacionales y industriales sean cada vez más competitivos y estén más presentes en el mercado interno y en el mercado internacional. Y no olvidemos también que el mercado interno es una fuente de ganancia de competitividad. Que muchas empresas industriales crecen en el mercado interno, ganan productividad y esto los vuelve más competitivos para ir al exterior. Es totalmente falsa, falsa la antinomia entre mercado interno y mercado externo. Es algo que nos han querido convencer durante mucho tiempo, que o creces para el mercado interno y descuidas la exportación, entonces dejas de crecer porque no tenés dólares, o te ocupás del mercado externo y vas a descuidar el mercado interno. Eso es falso. Tenemos experiencia concreta y estamos convencidos de que vamos a poder crecer en los dos mercados simultáneamente. Bueno, finalmente, Presidente, creo que el Ministro por ahí, tenemos mucha gente que nos está mirando del otro lado. Y bueno, por ahí nos gustaría que nos dé un mensaje, ¿no? ¿Le parece, Presidente? Un mensaje a todos los industriales. Ministro, le agradezco mucho por su tiempo a nuestra fundación. Me gustaría que nos deje, que nos diga a los industriales, digamos una palabra, que todos los que están acompañando en nuestro evento. Sí, tiene ahí la cámara. Hay miles de empresarios que lo están mirando, que quieren apostar al país, que están buscando un país certero para invertir. Aproveche la cámara, dígale lo que sienta. Bien. Bueno, muchas gracias. Simplemente agradecerles el esfuerzo que han realizado en estos años tan difíciles y este año tan complicado por el coronavirus, pero que han estado a la altura de las circunstancias. Y como les dijimos, desde que empezó la gestión, enciendan las máquinas, calibrenlas, pongan a trabajar porque se viene una reactivación. Lamentablemente en el medio nos agarró el coronavirus y por ahí se postergó un poco ese proceso. Pero a los que todavía no lo hicieron, a los que todavía no comenzaron a hacer este proceso, háganlo porque se viene una recuperación importante de la actividad industrial, con un mercado interno más vigoroso y con un mercado externo que vamos a hacer todo el esfuerzo para que sea más demandante, que podamos estar allí presentes. Así que, gracias por el esfuerzo a seguir trabajando, invirtiendo y produciendo para una Argentina, creando empleo con diseño, con calidad, como ustedes lo saben hacer, y entre todos para poner a la Argentina de pie. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.